¡Oh! 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 ¡Hola damas y caballeros! De YouTube, ¿cómo se encuentran en el día de hoy? Si bien que acabo de morir dos veces antes de saludar, es porque acabo de hacer un directo de 7 días sin parar. No me queda voz y ahora dice las leyendas que a lo mejor voy a desarrollar voz de hombre. Vamos a leer el capítulo 1123 de One Piece. Están todos invitados a venir a leer los capítulos en vivo conmigo y con esta gente maravillosa. Link en la descripción y en el primer comentario fijado, cochinos. Los espero acá. Los 7 días también explican esta mugre en la cara. ¡One Piece 1123, let's go! Nos encontramos apenas al bajar con... Calma, ¿volvieron a la capital? ¿Le dieron comida a los niños pobres? Por un lado, ¡yay! ¿Le dieron comida a los niños pobres? Por otro lado, ¿nos devolvimos? ¿Cuándo empieza el viaje? ¿Este es el viaje? Debo decir que por lo menos el dibujo está muy limpio. ¡Y están comiendo Oden! Su castigo será comer Oden junto a quien ofendieron. O sea, la policía de Wano va a ser gente buena. ¡Mira, la están agarrando de los cachos! ¡Ah, mire cómo todos se comparten acá! ¡No tienen zapatitos! ¡Son pobres! ¡Aww! Muy lindo, muy lindo el dibujo. Pero sí, Yamato avanza un paso y retrocede tres. El título de esta semana es... ¿Dos semanas vacías? Calma, ¿este capítulo es de timeskip entre viajes? ¿Por el título? No sé si es una referencia que es un timeskip de dos semanas en el cual no pasó nada. Aunque a lo mejor Oda está siendo sarcástico y ahora nos van a contar de golpe muchas cosas que pasaron en dos semanas. O a lo mejor ni siquiera habla de ahora y habla de dos semanas en otro momento. ¿Interesante? Me da el síndrome de entrearco y eso me excita porque los entrearcos de One Piece son... ¡Egogeto! ¡Respondan! Mira, creo que victoria en misiones... Me atrevería a decir que fue una victoria del gobierno porque las misiones eran salvar a York, matar a Stella, hacerse con la Mother Flame... Y creo que otra, no me acuerdo cuál era, pero por lo menos esas tres las tienen. Así que ellos alcanzaron todo lo que querían hacer, pero no fue gratis. Mira la tremenda cagada que les quedó en su ejército. A ellos no les importa, son el gobierno mundial, pero es de apreciar que no les salió gratis. Literalmente quedaron hechos mierda. ¡Mini Boa! ¡Ah, la muchacha se quedó! Mierda, claro, no se podían llevar a los Seraphim. ¡Despierten, chicos! ¡Los Mugiwara están huyendo! ¡Debemos ir tras ellos! Como que no se da cuenta cuando ya es suficiente. Pareciera que no entiende que no todo el mundo tiene la resistencia de ella. Ella cree que cualquier humano llega, se pone de pie y se acabó. ¡No! ¡Dol! ¡Mi gótica culona con choker! ¡No! ¡Mi corazón! Creo que en el capítulo anterior se vio a algunos intentando aguantarse. ¡Sí! De hecho, este, este con barbilla de Chad, intentó aguantarse. Lo más que pudo creo el Haki de Joy Boy, no sé si fue él y Dol, pero cayeron igual. Vale, eso me hace muy feliz. Porque yo recordaba que a lo mejor algunos se iban a quedar de pie y hubiese sido como... Pero no, si realmente se fueron todos a la mierda. ¿Hay alguien consciente en la isla que sea humano real 100%? Primera vez que un vicealmirante se desmaya con Haki del Conquistador Benciax. Toda la razón. Cayeron los vicealmirantes. Cuidado con eso. Me está diciendo que si Joy Boy entraba a Marineford y tiraba una bomba atómica de Haki del Conquistador, ¿caían todas las líneas hasta los almirantes? Hasta los almirantes. Hasta llegar a los almirantes. A eso voy. No que los almirantes caían. Increíble. Qué buena fumada tan coherente, querido Gat. Obvio, hay que saber medir las escalas de poder en One Piece y no dejarse llevar por favoritismos ni estupideces. Hay gente muy estúpida en el fandom de One Piece. Por ejemplo, los fans de Zoro. ¡Telescopio Bikengo! Bikengo gordito. Okashira, nadie quedó en pie después de eso. ¿En serio? Genial. ¿Acaso será más imponente que el de Akagami? Luego de ese Haki, Akagami pasó a ser Ratagami. Pasó a ser... No me atrevo a buscar el One Piece por mi cuenta. ¿Hay algún principiante por acá que tenga Road Poneglyphs para robarle? Uy, sí, ahí mira, ahí viene uno con la percepción de la realidad alterada. Ahí voy, dámelo. Mira esos shanksitos en el chat. Ese eres tú, Akagami. Demuéstramelo contrario. ¡Ja, ja, ja! Se ríe Luffy con... ¡Luffy círculo! ¡Yay! Cada vez le queda más bonito el pelo de la quinta marcha a Oda. ¡Muchas gracias! ¡Gigante de acero! No, mi predicción se hizo realidad. Literalmente lo que dije. Así Emeth no se va a sentir solo. ¡Yay! Por favor, no hagan que mi muchacho pase penas. No lo hagan. Ese grito le llegó al corazón. Bien, Luffy. ¡No, Emeth! Mi muchacho robótico. Honor para ti. Este es un verdadero guerrero. Este tipo de personas. O robots. Calma, dime que no se apagó, por favor. ¿Dónde está el brillo de tus ojos? Muy bien. Marchemos mientras duermen. Huyamos entonces. ¡Ga, ba, 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 ba! ¡Ey! ¡Vikingo gordito! ¡Casi oimo! Este vikingo gordo es mi favorito de todos. Míral ese diseño, por favor. ¡Tahuatón! ¡Je, je! ¡Ya oyeron al oso Kashira! ¡Largámonos! ¡Con oyeron! ¡Sarpemos! ¡Hacia Elba! ¡Woo! No se... Ok. Se viene el Kun. ¡Mil ciento veintitrés capítulos! Desde el Little Garden que Oda dijo que algún día vendríamos. O iríamos porque aún no llegamos. Pero confío en que Oda no nos va a dar ningún giro argumental que hace que no lleguemos a Elba. Al fin y al cabo, ¿no? Vamos a llegar, ¿cierto, Oda? ¿Cierto? ¿Oda? ¡Zarpemos! ¡Sí! Y atrás se ve el Sani todo chiquito. Épica viñeta. ¡Adiós! ¡Adiós! Isla del futuro. Oner. Por la isla del futuro, la cual abandonamos. Nos dio un flashback más dramático que Betty la Fea. Nos dio una cama legendaria del cual nos despediremos. Nos trajo un almirante. Nos trajo el hacky de Joy Boy. ¡Cinco demonios del infierno peleando! Muchas gracias, Arco, Deckhead. Gracias a ti. Damos paso a la saga final de One Piece. ¡Boni! ¡No! Díganme que no es un cadáver, por favor. ¡Mufasa! Mírala. Ya no tiene que activar su forma adulta. Ya no tiene que fingir ser algo que no es. Porque está de nuevo con papá. ¡Oh! Usopp. ¡Waah! ¡Oh! ¡Ah! Usopp dice a mis ídolos. ¡Han vuelto mis ídolos! La única razón por la cual seguí este viaje más allá de Little Garden. He estado a punto de retirarme y convertirme en un carpintero en una isla random del Paradise. Pero seguí adelante por ustedes. ¡Ustedes fueron mi luz al final del túnel! ¡Ha llegado su momento! ¡Qué linda la viñeta de la composición! ¡Un escudo en cada uno! ¡Qué bonito! ¡Calma, Nami! Luffy, para volver a ser normal hay que darle comida. ¿Qué le vas a dar? ¡Flan Napolitano se volvió canon de golpe! Goda lo planeó todo. Apareció el buen personaje. Vegapunk. Sigo sin comprender lo que me dijiste hace un rato. Supongo que con esto has completado lo que querías, ¿cierto? ¡Calma! ¿Qué le dijo? ¿Alguien me puede recordar qué diálogo fue? Bueno, la verdad, siento que no puse la atención debida a todo lo que dijiste. ¿Mencionaste algo muy extraño? Sanji, ¿qué mencionó Vegapunk? ¿Aún queda una revelación más? Tuvimos un mensaje como de tres meses y aún tiene más que decir. Egghead. Dos semanas atrás. ¿Dices que la planta de energía está presentando lecturas extrañas? Estoy casi seguro de ello. He observado variaciones en la densidad de partículas y el flujo de los electrones. Por lo tanto, la planta de energía está presentando lecturas extrañas. ¿Qué significará lecturas extrañas? ¿Será que algo le pasó a la madre, a la llama maestra, y a pesar de que el gobierno ganó, no les va a servir? Voy a ver. ¡Pitágoras! ¡No! ¡Pitágoras, mi muchacho! El uso de la energía en los Serafim se ha ido incrementando de manera gradual. Podría tratarse de un error muy grave. ¿El uso de energía porque cada vez pelean más o van creciendo y eso les exige más energía? ¿O en la batalla? ¡Wow! Parece que hubo un error de cálculos. Entonces, las lecturas que hicimos hace poco, ¿son distintas a estas o está analizando el documento, ves? Pitágoras también preocupadito. Exacto. Ha ido aumentando de a poco. Pero la planta de energía no presenta anomalías. Calma, ¿qué? ¡Ah! Ah, uno lo dijo Pitágoras y el otro Vegapunk. Ok, Vegapunk no ve ni un error. Acabo de entender. Vegapunk no ve ningún error en la lectura. ¡Oh, qué genial el dibujo! Amigo, esto tiene tridimensionalidad. ¡Wow! En otras palabras, tal parece que alguien ha estado sustrayendo parte de la Mother Flame. ¡Oh! Van a explicar el cómo Vegapunk se preparó. Cada valor numérico dentro de la planta de energía ha sido modificado de una manera meticulosa. Por lo que he llegado a la conclusión de que el culpable debe ser... Ok, Vegapunk sabía que venían por él y sabía que uno de los traidores era un punk. Me pregunto si habría llegado a la conclusión correcta. ¡Uno de los Vegapunk no lo puede creer! ¿Podría ser Lilith? ¡No! ¡Vegapunk es tan mal teorizador como la comunidad de One Piece! ¡A la otra que se tire el Tiger Man! Solo nosotros tres tenemos coartadas perfectas. ¡No entendí! La cantidad de energía que ha sido robada es enorme. Entonces, ¿podría ser alguno de los cuatro restantes? En especial... ¿Por qué todos desconfían de Lilith? No me gusta cuando en un grupo todos apuntan solo a uno. ¡Es terrible! Por ejemplo, si yo ahora preguntara, ¿cuál es el streamer más pañales de One Piece? ¿Qué dirían ustedes? Todos dirían gente diferente. Uno diría Royal, otro diría Goldin Akama, otro diría... Eh... ¿Qué sé yo? ¿Quién te va a operar? ¡Chat! ¿Te sugieres que coloquemos nuestro cerebro en modo sigilo? ¿Como el modo no molestar? Exacto. De esa forma. Si nuestros pensamientos son cargados a Punk Records. Lilith. ¿Por qué? ¡Ella no tiene la culpa de ser tan culona! ¡Exacto, Cris! Este es Oda riéndose en la cara de los fans de One Piece que pensaban que la traidora era Lilith. ¡Lo odio! Oda está haciendo mucho eso últimamente. Lo hizo hace poquito con otra cosa también. Se ríe a nuestras caras. Se burla. Nos odia. Es decir, el culpable tendrá acceso a esa información también. Una de las grandes cosas que faltaba por rellenar, digamos, cabos sueltos, eran estos detalles. Y no sé si el editor le dijo... Señor Oda, el arco tiene varios vacíos argumentales. ¿Qué va a hacer con eso? Oda dijo, tranquilo, dibujo un capítulo, lo parcheo y ya. Parchadito. Una semana antes. He sido capaz de descubrir quién es el cul... ¿Pitagodras? Al final el niño con ansiedad va a ser el más importante. ¿El mejor teorizador? Nadie daba un peso por él y mi muchacho demostró ser el más genio de los genios. Grande cabeza de balón. ¡Se trata de York! ¡Ah, mierda, lo sabía! ¡Nani! ¡Se adivinó de verdad! Sí, esto hace referencia a la parte en la que York se quedaba pensando por qué Estela se había sorprendido cuando le dijo, tú eres muy mal actor o no sabes mentir y todo eso. Así que quiero llegar al final, a la conclusión. Quiero verlo. Quiero ver esto y luego leer la revelación del culpable de nuevo. Todo lo que ha compartido con Punk Records es información ficticia. Del mismo modo, he confirmado que ha manipulado a los kamekos de vigilancia para que también enviaran imágenes falsas. La tenían pilladísima. ¿Por qué lo ha hecho? Le debemos una disculpa a Lilith. Nosotros. La comunidad. Nosotros le debemos una disculpa a Lilith. Y ella nos debe sentarse en nuestra cara. ¿Huh? Incluso, he hallado evidencia de que las CBs Weapons han sido manipuladas. ¿Los furros también? También he descubierto que utilizó un Shiro Dendemushi para interceptar comunicaciones. ¡Lo tengo! He logrado recuperar todos los datos sobre llamadas a larga distancia vía Dendemushi. El Dr. Vegapunk ha estado investigando sobre lo que ocurrió en el siglo vacío. ¡Oh! ¡La grabación! Así comenzaba, así comenzaba el mensaje cuando nos fuimos al, al, al mensaje de York a los Gorosei. Escalofríos. Terror. Los tres se cagaron encima. Ella se comunicaba con Mari y Joa. Ahora comprendo la razón de que el Cyberpol nos haya visitado tan seguido. Y la estúpida no borró los mensajes. Se aseguró de todo menos de eso. York, tienes que aprender a limpiar el historial de navegación. Yo lo borro cada noche. Pero las compañías de internet tienen todo su historial en el router. Hace seis días, un día después. El reino de Lulucía fue borrado del mapa. ¡No, Luluciazo! Aún se desconocen los detalles, pero tengo un mal presentimiento sobre esto. Ok, todo esto va más o menos a Vegapunk llegando a la conclusión de me va a pasar lo mismo a mí. Me van a hacer mierda. ¡Deprisa, Pitágoras! Necesito que recabes información sobre las ondas de radio y los niveles de manto freático. ¿La qué de la qué? ¿Crees que todo esto tiene algo que ver con el robo de la Mother Flame? Lo creo. Incluso estoy seguro de que usando una de las CB's Weapons fue llevado a ese fragmento de la Mother Flame al gobierno. ¡Oh, claro! Así York no tenía que salir de la isla. Todo el sentido del mundo. Y ya sabían que la Mother Flame fue la culpable de eso. A pesar de que no cuento... ¡Oye, qué capítulo más divertido! ¡La cagó! A pesar de que no cuento con las pruebas suficientes, casi te podría asegurar que el gobierno mundial tiene en sus poderes una de las armas ancestrales. Y llegó a la conclusión de que la arma ancestral va a ser potenciada, ¿cierto? Que va a funcionar con la Mother Flame como fuente de energía. Gracias a ese fragmento de la Mother Flame que sustrajo York, pudieron activarla aunque no puedo confirmarlo con certeza. Literalmente lo que dije. Para nada suena descabellado que hayan ocurrido las cosas de esa manera. Bien, Vegapunk llegó a la conclusión correcta. Ha sido todo por mi culpa. Solo a mí se me ocurre concebir a alguien como York a partir de la codicia. De hecho, sí. Vegapunk subestimó la codicia humana. Quiero saber lo que le dijo a Sanji. ¿Podríamos evitar lo peor si detenemos a York? ¡Claro! Buena esa. Si lo sabía hace seis días. ¿Por qué Vegapunk no le dijo, oye, vamos a hacer actualizaciones de algo? Ponte aquí en la maquinita y listo. ¡Oh! Actualización de software. Vas a poder lanzar rayos por el culo. Pero realmente era una silla eléctrica y la mataba. ¿Por qué no hizo eso? No vale la pena. Los motivos o razones que tenga para hacerlo es irrelevante ahora. Bueno, no vale la pena porque ya lo van a matar y ya saben que... Ok, entiendo. Lo que sí tengo claro es que todo aquel que intente investigar sobre el siglo vacío debe ser erradicado. York les ha demostrado su valía al entregarles ese fragmento de la Mother Flame. Justamente, York les dijo, puedo hacer más de esto, así que se me calman las tetas. Lo único que podemos hacer por ahora es aprovechando su confianza, intentar averiguar cuál es su verdadero objetivo y evaluar el daño causado. No creo que hayan averiguado que York quería ser un tenubito. Lo dudo mucho, lo dudo realmente. Escucha, Estela. Todavía tenemos una oportunidad para huir. Preparen un barco de evacuación, Quasar. Ok, no funcionó. Lo que sea que hayan querido hacer no funcionó. Todos los investigadores aún pueden escapar de Egghead. Ah, era de los investigadores. Ah, y él no... Ah, no quiso huir. Claro, lo que pasa es que incluso si detiene a York, eso no quita el hecho de que igual van a ir a por él por investigar el siglo vacío. Ya fue informado y ya fueron presentadas pruebas. No obstante, nosotros no contamos con esa suerte, puesto que es seguro que cada base de la marina ya han recibido órdenes secretas de captura a nuestra contra. Se iban a volver buscados por la ley. Irían tras nosotros aunque huyéramos al fin del mundo. Oh, Vegapunk sabía que sí o sí su destino era morir. ¡Qué triste! Claro, a la gente le iba a ver una cabeza de manzana, la lengua colgando y lo iban a reportar a las autoridades. Le jugó en contra el diseño. Irían muriendo de manera irremediable en algún lugar desconocido. Prefiere morir en casa. Yo prefiero morir en casa también, Chad. Nosotros contamos con algo que O'Hara no tuvo hace 22 años. Tenemos equipo suficiente en Egghead para que nuestra voz sea escuchada masivamente. Y ahí preparó el mensaje. Y el Vega Café primero. Mientras más cerca estás de ellos, más oscuro es el panorama. ¡Qué rayos son en realidad el gobierno mundial! Así que, aunque muera, no moriré tan fácil como ellos creen. ¡Míralo! ¡Vegahuevos! Discúlpeme por haberlos involucrado en esto. Discúlpeme que si ellos son tú. ¿Robotitos con sentimientos? Vegapunk dijo, si he de morir. Será una muerte épica como Shirohige. Moriré, pero les daré un dolor de cabeza gigante. Es la misma lógica. Lo mismo pensó Shirohige. Me van a matar, sí sé, pero prepárense para la cagada que voy a viajar en el mundo cuando lo hagan. No se las van a llevar gratis. Es lo mismo. No morir simplemente y se termina, sino que morir y dar un gran impacto. Que no se salgan con la suya los asesinos, en palabras cortas. Vegapunk fue gran parte de la aventura por el amanecer del mundo. Él jugó un papel importantísimo. Es un tremendo, Chad. Tonto, nosotros somos Vegapunk igual que tú, ¿cierto? Por lo tanto, pensamos lo mismo. ¡Dudón! ¡Determinación! Oh, Pitágoras, que siempre tiene ansiedad, dejó de lado la ansiedad. En pocas palabras, para dejar de temer a la ansiedad, hay que estar a punto de morir. Sin embargo, Estela, ¿qué significa en realidad la muerte? Ojo, como para alguien como nosotros. Wow, esto lo hablamos durante horas en Discord aquella vez. Quiero ver qué dicen. Bueno. Además, tenemos que proteger otra cosa a toda costa. Calma, calma, calma. Responde la pregunta. La Kumofuto para crear la Shimagumo. Calma, ¿y el concepto profundo y filosófico sobre la vida y la muerte? Vegapunk, ¿dónde está el discurso épico? Bueno. ¡Oda! Oda dijo, yo no me voy a calentar la cabeza hablando de ese tema. Esto es, porque con ella podemos crear la Shimagumo que será la piedra angular para salvar a la humanidad en el futuro. ¿De qué habla? ¡Oh! El mundo se va a hundir y tiene pensado crear islas del cielo para que la humanidad sobreviva. Se viene el reencuentro con Enel, damas y caballeros. El arca de furros. Van a subir a todos los animalitos. Pero solamente pueden subir a dos minks. Carrot y Nekomamushi. Un hombre y una mujer. Tienen que reproducir... Oh. Gad, ¿y si Skype a sus islas artificiales creadas en el siglo vacío para sobrevivir en la tragedia del siglo vacío? No, porque habían animales que habían evolucionado arriba. Se había creado toda una biodiversidad y eso no se crea en 800 años. Así que no, eso demora miles de millones en evolucionar. A menos que Oda se las pase por el culo. ¿Qué estás haciendo en este lugar, Estela? ¿Eres tuyo? Oh, ¿van a tener una conversación épica? Estela sabe que está hablando con el traidor. Estaba dejando el Denden Mushi. Imagínate lo moncas que estaba Estela. Sabiendo que el traidor le está... Oh, qué culazo, papá. Ya sabes, lo de siempre. Experimentando con la Mother Flame. No, mira la carita alegre con la cual le hablaba. Si consigo que esta cosa se mueva usando esa energía o trataba de inyectarle la Mother Flame al corazón de Emmet, estaremos más cerca de completar su función. Ya veo. Ojalá pronto lo consigas. Qué buena actriz, hija de perra. Esta es una obra de teatro, Chad. Esto es mentira tras mentira. Yo creo que quería ver si York hacía alguna reacción o algo al nombrar la Mother Flame. No lo sé. Ruego al cielo con la esperanza de que quede inconcluso. Hace dos días. Ya está listo. Puedes hablar. ¡El Vega Café! Ha comenzado la grabación. Ahem. Ahora Oda va a poner todo el mensaje de nuevo, pero para mostrar cómo lo grabó. Ahem. Ahem. Hola a todos. Probando, probando. Hello World. Hello World. Soy un genio científico. El Dr. Vegapunk. Oh. Se viene mensaje completo. Con palabras censuradas incluidas. Vamos a ver que era Mo. Vamos a ver que era Mo. Va a causar una gran conmoción entre todos. Lo sé. Pero tienen derecho a conocer la verdad. Nadie jamás se podría imaginar que este Dende Mushi está oculto en este lugar. El momento en que llegue mi muerte será el detonante para que el mensaje. Se ha enviado a todo el mundo. Lo dejo programado. Ahora debemos asegurarnos que nadie se entere de lo que hicimos. Cualquier indicio que se filtre podría provocar el fracaso de nuestro plan. Por lo tanto, borrando nuestras memorias. Blin. Nah. Se la jugaron. Ahora entiendo todo. No calzaba. No calzaba que Vegapunk haya permitido que York haya hecho tanto daño sabiendo que era. Y que haya sabido actuar cuando él no sabía actuar ni mentir. Goda lo ha hecho de nuevo. Algunos 65 bits en el chat, por favor. Hizo la gran Light Yagami. Renunciar a la posesión de la Death Note. Exactamente. Creo que Goda escribió esa parte de Death Note. Y dejó que Obata y Oba lo pongan en su manga. ¡Es Goda! ¡Es Goda! Sin embargo, al hacer esto, olvidaremos todo lo que hemos hecho. Estaremos en peligro de ser víctimas de ella. El solo hecho de que York nos haya traicionado sustrayendo un fragmento de la Mother Flame demuestra que nuestras vidas están en grave peligro. Se la jugaron. Se la jugaron. Se la jugaron por toda la humanidad. Debemos estar listos para no ser sorprendidos de nuevo. Ciertamente. Es posible que volvamos a sufrir por esto. Pero tomaremos las medidas pertinentes. En cuanto se presente el peor de los escenarios. Será como alcanzaremos nuestra victoria. Activar. Ok, esa transición quedó muy épica. Es la jalada de palanca más legendaria que he visto desde que descubrí el Rule 34 de Carrot. ¿Qué estamos haciendo aquí? Probablemente van a llegar a la conclusión de que, oh, mira, acabamos de borrarnos algo. ¿Qué habrá sido? Genial. Es el laboratorio de investigación de memorias. Esta es mi letra. Probablemente dejó algo escrito de que, no te voy a dar detalles, pero vas a morir inevitablemente. Soy tú. Así que confía en el tú del yo. Del ti. Marín. De doping we. Cucaramacara. Títero. Fueyo. No fui que fue el tema de doping we. Buenos días a todos de parte de sus recuerdos. Al final va a poner quema esta hoja. Ustedes han decidido quedarse con dos semanas vacías de sus recuerdos. Oh, Oda, por favor. Oda, deja de mojarme. Oda. Buenísima. Y se recordó en un papel solo lo esencial. Misiones extra para hacer que no revelaban información que pudo haber sido peligrosa. Detalles como la traidora y todo eso. Bien. Excelente. Estoy seguro de que cuando se enteren de todo, se sorprenderán. Va a ser muy divertido. ¿Eh? ¿Te cuento una cosa más? El gobierno mundial se ha enterado de tu investigación sobre el siglo vacío. ¡Nani se ha enterado! Por favor, te pido que mueras creyendo en ti mismo. Ya sabes lo que dijeron al inicio del arco. Vegapunk aceptaría ayuda hasta de un gato. Pero más o menos, porque nadie tiene su intelecto. Así que solo confía en sí mismo. Por eso se clonó también. ¿Y en qué has tomado todas las medidas pertinentes? Por supuesto. ¿Qué épico suena? Confía. Confía en que no dejaste cabos sueltos. Y una cosa más. Por cierto, el equipo de Pitágoras, Estela, Shaka es épico. Tremenda, tremenda tripulación. Una cosa más. Calma. ¿La cosa? ¿La cosa? ¿Qué es la cosa? Escucha, Estela. Tanto el Yon como Ugiwara junto a su banda, además de Bonnie, llegaron a la isla. ¡Eh! También el CP6 está en camino. ¡Eh! Aunado a eso, estarás rodeado por acorazados de la marina. ¡Eh! Al mando de esa flota estarán el almirante Kizaru y el Gorosei Saturnsai. ¡Eh! Imagínate el punto de vista de Vegapunk. Él se dejó el mensaje, no entiende nada. De repente aparece un Yonko, el gobierno mundial, una Buster Call nivel 69, un Gorosei y un almirante de la marina. ¡Vegapunk hizo todo esto sin entender qué carajo pasaba! ¡Pero confió en el sí mismo del pasado! ¡Estuvo nerfeadísimo! ¡Oh, por favor, mi cerebro! Una vez que rescatemos a Bonnie, ya no regresaré a la sala de control. Lo mejor es que yo me quede en ese sitio. ¿Mm? ¿Podrías morir? Le dice Godji. Claro, Godji nunca te dejaría morir. Sé que puedes ayudarme a huir. Exacto. Sí que puede, definitivamente puede. Pero, te suplico que me dejes morir. Si Sanji no lo dejaba morir, ¡el mensaje jamás habría sonado! Kaido. Por favor, señor Godji, tenga piedad. ¡Muere, Kaido! ¿Qué? ¡No, por favor! Espero que hayas aprendido tu lección. Subestimaron a mi muchacho por última vez. Ahora, oficialmente, puedo decir que mientras Sanji llevó a cabo la hazaña, que despertó a todo el mundo, que reveló la verdad sobre la historia, el mensaje más importante de todo One Piece, fue gracias a Sanji, mientras Zoro peleaba con Luchi. Bueno, no todos pueden ser dioses. ¡Demonios, Jambi! ¿Te atreves a suicidarte? No, no es este el caso. Sin embargo, presiento que sucederá algo muy importante si muero. ¿Me estás pidiendo que te deje morir y solo me quede mirando? ¿Eso quieres? Le dio cringe. ¡Así es! Y con respecto a Lu... ¡Sanji! ¡Sanji, cómo vas a olvidar eso! ¡Sanji, te está hablando de el uno pieza! ¡El título del manga, Sanji! ¡Sanji, respecto al One Piece! Quiero que busques a la ballena correcta. Se viene. Quiero que sean ustedes los que... ¡Logren obtenerlo! Ahora que estamos reunidos con nuestros amigos... ¡El Goda! ¡El Goda! ¡El Goda! ¡El Goda! ¡El Goda! ¡El Goda! Yo esperaba que dijera algo así como... ¡El One Piece! Quiero que cuando lo encuentren, lo destruyan. Algo así, no sé. Tipo algo que te haga decir... ¡Puta madre! Ahora, ¿qué es el One Piece? Si Vegapan quiere destruirlo. Algo de ese tipo. Sí, me decepciono un poco. ¡No, esperen! ¡Aún! ¡No! ¡Mira Luffy! Lo están agarrando como mi wewe luego de una sesión en Xvideos. ¡No! ¡Sí! ¡Hacia el Baf! ¡La tierra de ensueño! ¡Ya! ¡Bababa! ¡Ya! 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 No hay descanso la próxima semana. ¿Se acuerdan que Usopp y Luffy querían ser los... Eran los más emocionados por el Baf? Usopp puede ponerse de pie. Como Luffy no puede, lo tienen que sujetar. Chopper le está diciendo... ¡No hagas eso! ¡Ay, Dios! Claro, este capítulo te hace extrañar a los punks y decir... ¡Vuelvan! Ahora que los perdí me acabo de dar cuenta de lo buenos que son. Y esa fue la reacción de One Piece capítulo 1123. Se acaban de cerrar todos los hilos argumentales del Baf. Me falta Luchi, me falta Kaku, me falta Stussy. Me falta que exactamente va a ser York y los que se quedaron ahí. Vamos a ver qué sucede. Aún no nos vamos completamente de la isla del futuro. Lo veremos ahora, lo veremos en el pasado. Eso lo decide el gran Goda. ¡Muchas gracias! Pueden venir a ver las reacciones en vivo al canal de Twitch. Todas las semanas que hay capítulo. El link está en la descripción y en el mensaje fijado, cochinitos. ¡Bye, bye! Voy a dibujar una historia romántica entre los piratas del sombrero de paja. Y les pondré voces con actuación. La historia romántica entre los piratas del sombrero de paja. ...de voz y música. Luffy-san, si seguimos haciendo esto, te meterás en problemas. No hay problema, Brook. Ya estoy a punto de decirle a los demás sobre lo nuestro. No lo digo por eso, sino que no soy realmente Brook. Brook, realmente soy... ¡Vice Almirante Momonga! Es verdad, Luffy. Desde que me quitaste el amor de mi vida, Frankie, tuve que hacer esto para vengarme. Pero, pero Momonga, tú, tú eras el novio de Jinbe. Luffy-san, yo ya sabía de esto. Sabía que ese maldito me iba a engañar. Por eso lo engañé yo antes a él. Pero mi caramelito azul, yo lo hice porque pensé que tú lo hacías. ¡Ay, mi pequeño Momochito! No era mi intención engañarte. Dime por qué no podemos volver a ser lo que éramos. Solo si abandonas a esa zorra. Tranquilo, mi cachetito. Ella nunca significó nada para mí. ¡Jimbe! ¡Chopa! ¡Puedo, puedo explicarlo! Lo nuestro jamás funcionaría, Choppa. Pero, Jinbe, entonces dime... Me hundiré navegando mi propio barco. Funcionaría, Choppa. Pero, Jinbe, entonces dime... ¡Dime qué haremos con el bebé! ¡Aaah! ¡Te quiero a mí! ¡Dime qué haremos con el bebé! ¡Dime qué haremos con el bebé! ¡Dime qué haremos con el bebé!